No se confundan, señores y señores No se confundan, señores y señores No se confundan, señores y señores Crazy loco Take a free deal, watch it some more Te gusta todo lo que tengo Te dulzo la cara en jugo de mango Se te dispara cuando la prendo Hasta el final yo no me detengo Sé que se toma con la la Ponte salvaje, na-na-na Sé que go like pa-pa-pa-pa Like pa-pa-pa-pa-pa Y no se confunda Y no se confunda Señores y señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una Militaciones Y si aún no me creen Pues me toca motrárselo Oh yeah Take a free deal, watch it some more More, 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 more Pretty hypnotic Like you want more, 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 more Voy a bajarlo tan solo Low, 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 low In the way she can't do this demo To this demo Crazy loco Yeah Take a free deal Watch it some more More, 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 more Pretty hypnotic Like you want more, 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 more Voy a bajarlo tan solo Low, 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 low In the way she can't do this demo To this demo Crazy loco Yeah Y no se confunda Y no se confunda Señores y señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una No hay invitaciones Na, na, na Que si aún no me crees Pone tu como otro el suelo Hey Take a free deal, watch it some more More, 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 more Pretty hypnotic Like you want more, 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 more Voy a bajarlo tan solo Low, 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 low In the way she can't do this demo I can't do this demo Crazy loco Yeah Take a free deal, watch it some more You should ζete like you When I leave something No, we won't miss it Still to me That's the most Go anyway Just to approach you Only toman